¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Llévalo, 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 llévalo Meta, 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 meta chiquita Seguimos, seguimos, seguimos Bainando, seguimos, basando Suena, suena, suena Chano Y sus tropicales Para ti mi vida, dale Llévalo, 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 llévalo Así se baila, así se goza chiquita Y los changos Ahí están los amigos también, los duendes de mi macho de la 1 Vamos, vamos Eso, eso, oye los duendes, los duendes Vamos, vamos, vamos Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude Oye pato, hola Borracho Y el pato Seguimos, 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 seguimos Bainando, seguimos Y los dobles, mira como los duendes de mi macho Vamos los amigos esta tarde Cumbia, 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 cumbia Así, así se baila, así se goza chiquita Y la eléctrica Ahí Eso Llevan, llévan, llévan, llévalo Oye Oye No es joyito ¿Quién es? Es lo otro Vamos No es joyito No es joyito No es joyito No es joyito Entonces vamos a dormir No es joyito No es joyito No es joyito No es joyito Por Dios te pido, papasito No es joyito Eso Y ya que está el diantra No son diarrea Vamos, pelo Prueve, 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 prueve Pruevelo Así Así se baila, así se goza chiquita Y un saludo especial para todos los hombres Y para el amigo Cholombo también Y los amigos de la Siena Vamos, el amigo Tolaba Vamos, guisno Y para el pato Pegue, señora Pegue, 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 pegue El pato Y su misma señora Y ahí nos va Cumbia El nuevo mozo de Fantástico Yonal Epa, 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 epa Meta, meta, meta chiquita Quiero que te muevas Quiero que te muevas Quiero que te muevas Oye mamita Mueve tu carnazo, mamasa Muéve tu carnazo, mamasa Muéve tu carnazo, mamasa Muéve tu carnazo, mamasa Escúchame Tenemos que conversar En esta situación, no la aguanto más, no tengo topiño, no quiero contar, no estoy sola, me pongo a llorar. Y las chicas, a ver, todo comentó, en una reunión, ahí la conocí, y me descubró, ya no sabré, ya no podré dejar. En esta situación, no la aguanto más, por lo que pida, estoy viviendo, en mi lo santa, entre mujeres, estoy con yo una, me llena otra, me pongo corriendo, sobre el saltado. Querido pato, también consejo, la que me brinda todo su afecto No quiero vivir, debo perder la mitad, pero mi vida es a mi tiempo Y el saludo para la gente de la calle Rioja, vamos 25 de mayo Besos, 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 y los amigos de la puerta, de Patapamba, de todos lados Sí, vamos, 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 vamos Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando, oye Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Soy casado, me capo cuando puedo Soy casado, pero no capado Ahí vamos, trompos Suena, 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 chano Y sus prostigales A bailar chiquita, vale Y oye, y estoy tomando vinito Vamos Claudia, vamos prima Eso, eso Y el saludo para Dici y para Magui, que los amo, dice De parte del amigo de Santa Victoria Eso, eso, vamos Claudia y la familia Morales Eso Dale Y como dice Charlo, cándalo Estoy tomando vinito, porque me encuentro solito Mi rabia ya se ha rachado con otro querer Y las chicas Algunos dicen que todo estoy, tengo una mujer Pero no saben que triste, si les queremos primera vez Ya no llores, brazosito, ya no sufra Por ese amor, el dolor cuando no se paga Eso tú lo tenés que saber Ya no llores, brazosito, ya no sufra Por ese amor, el dolor cuando no se paga Eso tú lo tenés que saber Eso tú lo tenés que saber, papá fantástico de llorar Vamos María Estelvina, cumbia, cumbia Adi Ya no llores, brazosito, ya no sufra Por ese amor, el dolor cuando no se paga Eso tú lo tenés que saber Ya no llores, brazosito, ya no sufra Por ese amor, el dolor cuando no se paga Eso tú lo tenés que saber Y lo bailan las cumbia sueltas de San Lorenzo Seguimos, 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 seguimos bailando Y el grito de las chicas solteras Eso es Eso es Pero qué sabor Y el grito para el compu López Las chicas Seguimos pensando Desde vos Llegues Pasante Por el putero Es así A nuestro pobre corazón Te juro Que te quiero Tú eres Mi adoración Yo quisiera celebrar Y que tú fueras de puta Para que no te aplastara Como de cielo a la luna Sabes Que te quiero Con desesperación Tú eres Mi amor Es sincero Abrázame Corazón Tú eres Mi amor Es sincero Abrázame Abrázame Corazón Y sigue, sigue Rico, sigue Rico Palma, 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 palma Yepa, yepa Yepa Fantástico de llenar Vamos barrio Castañere También Pisa Meta 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 Puyela Baila, baila Vámonos Amigos Presente También Baila Ay no man Ya no Seguimos, seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando Y cuantas son las chicas Sotiras A ver Cuantas son las chicas Que no se quieren casar nunca El grito de las chicas Sotiras Ay, ay, ay El grito de las chicas Vírgenes Ay, vale Mentirosa Y ahora Y ahora Y ahora Que siga sonando Cha, 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 cha No Y sus tropicales Para ti mi vida Dale Epa, 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 epa Quiero que te muevas Quiero que te muevas Quiero que te muevas Y el saludo Para el amigo Pimbo Para Pablo Eso, eso Vamos a uno de mi bache Eso, eso Vamos los vueltes Muévelo 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 Así 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 Vamos a bailar muchachos La alegre y cumbia Para bailar Vamos a bailar muchachos La alegre y cumbia Para gozar Como Vazote y guacharaca Y de paleta Para bailar ¿Cómo? Vazote y guacharaca Y de paleta Para gozar Cumbia, cumbia Vamos todos a bailar Cumbia, cumbia Ay Vamos todos a gozar Cumbia, cumbia Vamos todos a bailar Cumbia, cumbia Vamos todos a gozar Vamos las bandas Mabel, Pato Nati, Sinti Y Nati Es eso Y las chicas de San Agutín Presente Es Sueza Cumbia Seguimos, seguimos, seguimos Vamos el comedor El paraíso Oye 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 Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos bailando, seguimos gozando Las palmas Y para el amigo Chocolo ¿Cómo? Cholongo Cholongo Para Ana María Y que siga bailando Y ahora Feliz Navidad Claro que sí Y un bruspero año nuevo Y para el amigo Y para el amigo Popeye Oye Oye Y suelta Y suelta de San Lorenzo Claro Como dicen Quiero beber Quiero beber Quiero beber por ella Las chicas Por su desamor 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 Quiero beber por ella Oye Y el saludo Para Marcelito Reynana Y toda la gente de la Caldera ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Meta, meta, 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 chiquita! ¡Vamos, Cucu Lupe! ¡Arracho! Y... ¡Ay, nomás! ¡Cumbia! Seguimos, 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 chiquita ¡Hey! 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 Lleva, 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 lleva ¡Yepa! ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece, mamita? Si querías cumbia, tomar, bailar y gozar mi vida ¡Vale! ¡Ay! 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 ¡Eso, eso! Y para los amigos allá ¡Oye, oye, oye! ¡Yepa, yepa, 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 chiquita! ¡Vamos, Sánchez! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, la verdad no veo un carajo! ¡Vamos, Rocío Daime! ¡Oye, oye! ¡Baila, baila, baila! ¡Ahí! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ay! ¡Fuerza! 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 Sala, salta, salta, salta. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Yepa, yepa, yepa, tequita! ¡Eso, eso! ¡Mueve, mueve, vamos, Villamitre! ¡Vamos, Xolombo! ¡Ahí! ¡Y la gente linda del Lula, casao! ¡Para gente de la ciénera! ¡Ahí! Tengo una pena dentro del alma Tengo la paz dentro de mi alma Ay corazón, ay corazón, ay corazón, te llevaste mi amor Ay corazón, ay corazón, ay corazón, te llevaste mi amor Y aguante San Agustín Vamos, 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 vamos Menta, meta, meta, muévete, muévete, muévete chiquita Y los duendes de Lino H, vámonos a uno Y los hinchas de River también Y eso, vamos Teresita y Claudia Y Kiko también Tengo una paz dentro de mi alma Tengo una paz dentro de mi alma ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Cómo? ¿Qué tal es? San Agustín Bendito, no estás, no estás, mi amor ¿Qué tal es? Bendito, no estás, bendito, no estás, no estás, mi amor ¡Siye! Y para el papá fantástico llenar nosotros somos ¿Quién quién quién? ¡Llanó! Está baila, corazón, baila Eso, vamos, Valeria in interessado ¡Painda! Ya no seguimos, 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 ya no seguimos, ya no, y donde están los varones solteros, a ver, donde están los bauchos, donde están los palmetas, como Cholongo, claro, suena, suena, cha, 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 no, y sus tropicales. ¡Ey! 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 ¡No era así! ¡Ándale ensayo, pelón! ¡Ve que sos gorriado! ¡Seguro! ¡Oye, compu! ¡Llegó el gorriado! El bata ya la pasaron, a tu mujer allá fue, la bella pasó el venado, y tu mujer en la casa, a otro besa y abraza, ahora vas a ceremoniar. ¡Más fuerte! El bata ya la pasaron, a los negros se bailaron, también ya pasó el venado, y tu mujer en la cama, a otro besa y abraza, ahora vas a ceremoniar. El bata ya la pasaron, a los negros se bailaron, a los negros se bailaron, y tu mujer en la cama, a los negros se bailaron, y tu mujer en la cama, a los negros se bailaron. ¡Eso, eso! ¡Baila, baila! ¡Vamos Cholungo! ¡Y los changos de la ciénaga! ¡Eso, eso! ¡Y ahí no va! ¡Cumbia! Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando, y el saludo para Quinchano. Vamos a saludar a toda la gente que está escuchando, por esta FM del Pueblito, la 106.5 FM de los Andes, para los huachines de la ciénaga también presente, para los amigos de Villa Vintre, a la gente del barrio 25 de Mayo, para los amigos de Huachipa, ahí está la gente de Villa Primavera también, la gente de San Lorenzo, la costa presente. Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando, y este temita, y este temita para vos, para vos Miguelito Yonar, con mucho cariño, y dice maestro... ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lleva, 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 así, así, así Amigo mío, ¿por qué te fuiste? Muy pronto no te marchaste Hoy estamos todos muy tristes, con la pena que no dejaste Hoy estamos todos muy tristes, con la pena que no dejaste Hacia el cielo partiste, hoy te recordamos con mucho cariño, amigo Amigo mío, te recordamos en otro momento que compartimos Hoy estamos todos muy tristes, te recordamos querido amigo Hoy estamos todos muy tristes, te recordamos querido amigo Y para vos carpeño mayor, Miguelito Llanar, con mucho cariño Esta gente te canta, como te canta, así te recordamos Y que se escuche, vamos Miguelito Y hacia el cielo partiste, de nuestro lado ya te marchaste Y para siempre te fuiste, un gran dolor no te cante Y así, y así, y así te recordamos Cumbiá, seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Y antes de te invitar, se lo voy a dedicar a las chicas un tira Suena, 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 chano Y sus tropicales Y a bailar fantástico y yo no lo hice No te confundiesta, no somos guanavarar Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Mi compañera eres tú Mi compañera de mi amor Cuando conmigo estaba Acompañando mi dolor Siente el consuelo de este fue Que me ayudara en el soporte Y ya no está Si antes fuiste Porque el Señor De llevarte Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida De maravilla Y lo bailan Las cingañeras del barrio Limo Ahí, ahí están las cingañeras Baila, baila Eso Ahí, no más Ya no Seguimos, seguimos Seguimos bailando, seguimos gozando Y los cintas de River Y los cintas de River, River Y los cintas de boca, de boca Palmitas arriba, palmitas arriba No pasa nada Y para el amigo Chavo Esta noche es la tarde presente Ahí Bailando, bailando, bailando Suena, 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 suena Cha, 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 no Misus tropicales Ese, ce, 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 ca, cha, cha, cha Sigue el grito De la chica soltera Vamos, 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 vamos Vamos al agustín Y deja las cosas como están Ya no cuides con el amor Sufre, sufre, sufre ¡Muy bien! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Muy bien! ¡No va a Belén! ¿Qué dice? ¡Como! Deja las cosas como y tal Que los dos hemos perdido ¡Más fuerte! Tú por no saber jamás ¡Yo! Yo por haberte querido ¡Los tan ótimos! ¿Para qué quieres perribar? ¡Si ya no será lo mismo! ¡Muy bien! ¡Emociones descritas! ¡Emociones descritas! ¡Dale! Ya nada podrá unirnos ¡Más fuerte! Dime que me equivoqué ¡Ustedes! ¡Muy bien! ¡Lleva todo a mi cariño! ¡Llévalo! ¡Porque lo que tuvo de más! ¡Porque jugaste conmigo! ¡Cómo! ¡Dime que me equivoqué! ¡Muadrita! ¡Para anotarlo en mi libro! ¡Ah sí! ¡Porque de mí nunca tendrás! ¡Qué cosa! ¡Y perdón yo olvido! ¡Nunca tendrás perdón! ¡Vamos! 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 Soledad, yo te amaré Soledad te nombra de chiquita Y para el fotógrafo Te lleno mucho Soledad, el amor es puro, así Soledad, por eso que no Soledad Soledad, soledad, soledad Llego mucho Soledad Una insuelta Soledad San Lorenzo Soledad Soledad, soledad, soledad Eso hizo, vamos Cañacinos Cuenten, cuenten, cuenten Epa, 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 epa Y ahora con este bonito tema Le voy a saludar a mi señora esposa Y ahora vamos a Clau Y la Teresa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias.